Se casó seis veces, tuvo tres hijos, dos biológicos y un adoptivo, apareció desnuda en la película checoslovaca Éxtasis de 1933, que fue un verdadero escándalo para la época. Se convirtió en una de las actrices de teatro más importantes de Viena en los años 30, se casó con Friedrich Mandel, el fabricante de armas del Tercer Ray, con quien pudo conocer a Hitler y a Mussolini que no dejó la oportunidad de cortejarla. No solo eso, fue una actriz a quien se consideró a la mujer más bella del mundo, inventó un semáforo y junto con el músico George Mandel creó un sistema de comunicación inalámbrica que sentó las bases del Bluetooth y el Wi-Fi. Hedy Lamarr también es un ejemplo de cómo el machismo es el patrimonio oscuro que debemos erradicar. Hollywood redujo su actuación a casi solo aparecer inmóvil, silente, como un bello objeto que habla por sí mismo. Algunos de sus parejas la vieron como hostes de lujo para fiestas y el ejército estadounidense, en plena guerra mundial, se negó a utilizar su invento que daría mayor autonomía y precisión a los torpedos por ser invento de una mujer. Editorial Planeta acaba de publicar la novela biográfica La única mujer que nos acerca a la vida de esta mujer excepcional.